Hola, soy Diego Garrocho, jefe de opinión de ABC. Esto es Después de la Tercera. María Ángeles Espinosa es profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. En los últimos 20 años, su trayectoria docente e investigadora ha estado ligada a las necesidades y derechos de la infancia y la adolescencia. Ejerce, como secretaria académica del título propio de la UAM, Necesidades, Derechos y Cooperación al Desarrollo en la Infancia. Es además directora del Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Desde 2014 es patrona de UNICEF España. Hoy viene a Después de la Tercera para conversar sobre el suicidio y el malestar entre nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. María Ángeles Espinosa, bienvenida a ABC. Muchas gracias, Diego. Buenos días. Según exponías en tu Tercera de Ayer, desde el año 2000 hasta hoy, el suicidio entre los adolescentes, en las edades comprendidas entre 12 y 17 años, ha crecido más de un 30%. El dato nos incita a pensar que nunca fue tan difícil ser adolescente. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, vivimos en una sociedad compleja, con muchísimas incertidumbres, con muchísimas dificultades. Y esas incertidumbres, esas dificultades se trasladan a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes. Y ellos las manejan, las interiorizan como pueden y como saben. Es cierto que en algunos casos, cuando los entornos son facilitadores, los niños y las niñas y los adolescentes tienen más herramientas para manejar esas incertidumbres, esos malestares, esos miedos, esas angustias. Cuando los entornos son menos facilitadores, pues se generan problemas de salud mental, se generan miedos, se generan trastornos que pueden acabar teniendo un desenlace fatal. ¿Y estos datos son comparables con los de la edad adulta o es un problema específico de la juventud y de la infancia? Bueno, no es un problema específico de la juventud y de la infancia, pero tiene unas ciertas particularidades que le hacen diferente. No podríamos extrapolar, comparar de una manera lineal los datos en la infancia y en la adolescencia con los datos en la edad adulta. ¿Y hay algún sesgo de género? ¿Se suicidan más ellos o ellas? Tenemos pocos datos en relación al efecto de la variable género en este problema, como en casi todos los problemas que afectan a la infancia y a la adolescencia. Hace ya muchos años yo escribí un pequeño artículo en el que señalaba ese problema acerca de las estadísticas, de las variables que se analizan en las estadísticas de infancia y de adolescencia. Es verdad que esa situación ha cambiado, ha mejorado, pero todavía quedan por mejorar. Tendríamos que tener datos más desagregados por variables como el género, por intervalos de edad más cortos. No es lo mismo la etapa escolar que la preadolescencia o la adolescencia, los primeros años de la juventud. Y a veces los intervalos temporales en los que se toman los datos son demasiado amplios como para poder analizar o dar significado a esas diferencias más sutiles que tienen que ver con el desarrollo evolutivo y con las capacidades en esas etapas. Es obvio que los más pequeños o que los jóvenes no pueden ser ellos los responsables del contexto en el que viven y que les resulta tan doloroso. Me pregunto si les estamos fallando como sociedad, si en alguna medida podemos ser responsables quienes sí somos agentes, digamos, con una mayor capacidad de incidencia a la hora de construir los contextos sociales. Sin lugar a dudas estamos fallando como sociedad. Es evidente. Solamente hace falta levantarse por la mañana y abrir cualquier periódico, poner la radio o ver cualquier televisión. Pero es cierto que en el caso de los niños y de los jóvenes ese fallo es aún más grave porque los adultos tenemos la obligación de proteger a los niños y a las niñas. Y en ese sentido cualquier situación de desprotección que genera un daño, que genera una perturbación en el desarrollo infantil y que tiene como consecuencias problemas de conducta, problemas de salud física, problemas de salud mental, problemas emocionales, pues es una responsabilidad directa de cómo los contextos, de cómo los entornos, no han sido capaces de atender convenientemente las necesidades de esos niños y de esas niñas y de garantizar sus derechos. Así que sí que tendríamos que tomar como sociedad muy buena nota de lo que les está pasando a nuestros niños y a nuestros jóvenes para poder poner solución a esos problemas porque es nuestra responsabilidad protegerles, cuidarles y garantizar su bienestar. Profesora Espinosa, hasta hace muy poco este era un tema tabú. Ahora empezamos a hablar algo más y se hace más público. Hemos perdido, digamos, ese pudor que existía. ¿Por qué cuesta tanto hablar de estas cuestiones? Pues porque la salud mental siempre ha estado estigmatizada, siempre ha estado asociada como a una especie de castigo y no solamente la salud mental, incluso a veces también determinados trastornos del desarrollo cognitivo. En estos momentos, y yo creo que en buena medida, gracias al importantísimo papel que están haciendo los medios de comunicación y en ese sentido te agradezco enormemente la oportunidad que me das de poner voz a los más silenciados, que son los niños y las niñas, los adolescentes, estáis dando a todos estos temas, visibilizar que la salud mental es igual que la salud física, que todos tenemos plena capacidad de reconocer si nos hemos contagiado de COVID, si nos tienen que hacer una intervención quirúrgica o incluso si tenemos un problema de salud crónico. Y eso hasta ahora no estaba siendo tan sencillo cuando se trataba de un problema de salud mental. El hecho de que lo estéis visibilizando, de que muchas personas que son referentes para los jóvenes, para los adolescentes, reconozcan que en algún momento se han sentido mal, que han tenido miedo, que han tenido que contar con la ayuda de un profesional o de una profesional está ayudando a normalizar estos problemas, está dando a entender a nuestros jóvenes y a nuestros niños, quizá más a nuestros jóvenes que a nuestros niños, que el primer paso para poder poner solución a esos malestares es reconocerlos y buscar ayuda, a comunicarlos. Antes de ayer estaba en un acto institucional en el que participaban jóvenes y uno con mucha valentía reconocía que por un problema personal en su familia había empezado a tener problemas en el colegio, con los amigos, malestar, falta de ganas de hacer cosas y que fue gracias a la orientadora de su centro educativo que pudo comunicarse con ella, que pudieron buscar ayuda, que se puso en conocimiento de su familia y que afortunadamente él salió de esa situación, cosa que a lo mejor en otro momento no había acusado por ese camino y hubiera terminado, vayamos a saber cómo. Y socialmente, no sé si estás de acuerdo, hay una especie de discurso contradictorio, porque al mismo tiempo escuchamos que esta generación de jóvenes es la generación más protegida, pero al mismo tiempo resulta ser la más vulnerable. No sé si esto es una paradoja, si esto no es real y de nuevo esto me devuelve otra pregunta y es si estamos fallando al exponer a nuestros jóvenes y a nuestros niños a contextos más agresivos o si estamos fallando al no brindarles los instrumentos suficientes con el que hacer frente a realidades que sencillamente son o entrañan el dolor habitual en toda vida humana. A ver, dentro de esta generación hay muchas generaciones, yo siempre digo que dentro de este mundo hay muchos mundos y es verdad que nos encontramos quizá ante dos situaciones radicalmente diferentes en cuanto al origen, pero similares en cuanto al final o al resultado final que tiene esa falta de, esa desprotección diría yo o esa protección en términos inadecuados. Por una parte nos encontramos con chicos y chicas excesivamente protegidos, esa generación de cristal que llamamos. Y luego nos encontramos con chicos y chicas desprotegidos, pero no por una mala intención que a veces puede estar presente, pero fundamentalmente por una casuística de situaciones que se producen en el contexto familiar, en el contexto social, en el contexto económico en el que están. En ambos casos existe una desprotección para esos chavales, la sobreprotección acaba siendo desprotección y la falta de protección por falta de recursos materiales o por falta de recursos cognitivos o por falta de recursos sociales también acaba siendo una desprotección. Con lo cual nos encontramos que estos chicos tengan la trayectoria que tengan, acaban teniendo enormes dificultades para enfrentarse a esas realidades complejas que la sociedad en la que vivimos les presentan. Se tienen que encarar un chaval sobreprotegido, pues a lo mejor no tiene las suficientes herramientas como para plantar cara a un grupo de compañeros que le acosan en el colegio porque su imagen corporal es diferente o porque procede de otro lugar o porque su orientación sexual no es hacia las personas de su mismo sexo biológico, por ejemplo. Pero también encontramos que un chaval que viene de un entorno muy violento, de un entorno complicado, que se encuentra, digamos, en un contexto en el que no encaja porque el color de su piel es diferente, su lengua es diferente, su país de orígenes es diferente. Tampoco tiene esas herramientas, con lo cual estaríamos ante la misma situación que tiene un origen diferente, evidentemente en ambos casos la solución sería la misma, sean cuáles sean los orígenes de los alumnos, sean cuáles sean las situaciones de partida de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, como adultos, y ahí, por ejemplo, la escuela tiene un papel muy importante, como adultos tenemos la obligación de generar recursos suficientes y como sociedad tenemos la obligación de generar recursos suficientes como para que estos niños, estas niñas puedan apoderarse de esas herramientas cognitivas, emocionales, sociales, que les van a permitir afrontar esas realidades diferentes en los distintos contextos en los que estén, a los que se vean expuestos. Y una hipótesis muy extendida es la que parece imputar al mal uso de la tecnología una gran cuota de ese malestar infantil, la presión de las redes sociales, el tempranísimo acceso a contenidos que pueden ser violentos o inadecuados, hay quien sostiene que está detrás de esa cuota de vulnerabilidad extra. No sé si estás de acuerdo. Sin lugar a dudas. El mal uso de las tecnologías es una fuente de malestar muy, muy, muy grande en estos momentos para los chavales, sobre todo para los adolescentes, porque para ellos no es solamente un medio de comunicación, que también lo es, es fundamentalmente su herramienta de interacción social, de relación social. Entonces, un uso excesivo que lo hacen de manera sistemática. Todos los datos de todos los estudios de los que disponemos ponen de manifiesto que dedican una enorme cantidad de horas de manera cotidiana, incluso los días de colegio, los días de semana, a navegar por la red o a consumir contenidos de internet, pues tiene un efecto muy, muy importante sobre ellos. Pero claro, ahí volvemos un poco al punto de partida, ¿no? Cómo les hemos ido educando o cómo les hemos ido inculcando determinados valores que tienen que ver con su propia autopercepción, con su propia autoimagen, cómo ellos mismos se representan en relación a sus amigos y en relación a todos esos valores, o mejor dicho, contravalores, que muchas veces se están manejando en las redes sociales. Y sobre todo, ¿cuál es el impacto que para ellos pueden tener esos valores y esos contravalores? Y también, ¿cómo pueden o qué herramientas tienen que tener para percibir esas amenazas? Eso sería lo más importante, ¿no? Que ellos… no se les puede aislar, no se les puede prohibir el uso de las tecnologías, eso es evidente, pero sí se les puede inculcar un uso adecuado, un uso razonable y sobre todo un uso seguro. Y por ahí tenemos que trabajar y por ahí es por donde, digamos, que tenemos una de las brechas más importantes. En buena medida porque muchas veces somos los adultos responsables de la protección y del cuidado de esos niños quienes sabemos menos acerca del uso seguro y del uso adecuado de esas redes, porque ellos son mucho más expertos que nosotros, ellos han nacido con esa herramienta y sin embargo nosotros la hemos tenido que interiorizar. Pero ahí está la clave, en que esa protección que tenemos que ejercer hacia ellos se extienda también a ese contexto que no es real, a ese contexto que es virtual. ¿Y crees que sería útil, posible o imposible, el comenzar a legislar el uso del acceso, por ejemplo, de menores a redes sociales? Porque hablamos del uso excesivo, del uso indebido, pero me pregunto si en el fondo un menor, un menor de 12 años, por ejemplo, si cabría pensar que no existe ningún uso responsable, por ejemplo, de redes sociales a esas edades y si cabría hacer algún tipo de intervención legislativa o si eso es imposible y sería poner puertas al campo. Yo creo que pensar que no existe ningún uso responsable no es cierto. Los niños tienen capacidades suficientes como para que si son educados en un entorno participativo donde a ellos se les tiene en cuenta, donde se toma en consideración su opinión, pueden ir haciendo y pueden ir tomando decisiones muy acertadas. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece en su articulado ese derecho a ser oído y escuchado, que además está incorporado en toda la legislación española, como no podía ser de otro modo. Por tanto, partir de esa capacidad de tomar decisiones me parece que es un hecho relevante. Sin embargo, esa capacidad de tomar decisiones no debería arrojar o trasladar a ellos la responsabilidad exclusiva de esa toma de decisiones y, por tanto, yo creo que hubiera una normativa que regulara de una manera más estricta el uso y el acceso a determinados contenidos podría ser una buena medida, sobre todo porque en estos momentos hay acceso desde edades tempranísimas y a veces incluso hasta sin buscarlo a contenidos que pueden ser muy nocivos, que pueden ser muy inadecuados para el desarrollo infantil. Siempre ponemos el mismo ejemplo. No se nos ocurriría a ningún matemático, por muy habilidoso que fuese, se le ocurriría explicar integrales dobles en una clase de educación infantil, porque es un contenido completamente desajustado para las competencias de los niños y las niñas de esas edades. Pues tampoco permitamos el acceso a determinados contenidos, a determinadas realidades, a niños y niñas muy pequeños, porque esos contenidos son completamente desajustados para sus competencias. Y esto no es una cuestión de moralismo, ni de ideología, ni de... Es simplemente una cuestión de desarrollo y de educación. Simplemente. Profesora Espinosa, ha sido un placer leerla en la tercera de ABC y ha sido un placer todavía más intenso el poder conversar contigo en este podcast Después de la Tercera. Muchísimas gracias. Muchas gracias a tu medio y a tu persona. Encantada de haber estado con vosotros. Puedes escuchar Después de la Tercera cada jueves en abc.es, pedírselo a tu altavoz inteligente y también estamos en las principales plataformas de podcast como iVoox o Spotify.